La semana arranca con los índices europeos sin ganas de corregir, sobre todo nuestro IBEX 35 que continúa escalando posiciones a pesar de que la semana pasada registrara una subida acumulada del 5%. Nuestro selectivo es el índice europeo que mejor lo está haciendo en lo que llevamos de año con una revalorización del 3,7% acompañado del índice italiano que sube un 3,17% en el año. El resto de índices del viejo continente caen entre medio punto porcentual y un 1% en lo que llevamos de año. En cuanto al aspecto técnico del IBEX tiene el primer soporte en los 10.060 puntos y no tiene resistencia hasta los 11.000 puntos. Nuestro experto José María Rodríguez destaca que este rebote le gusta porque viene acompañado de la rotura con claridad en los bancos tanto medianos como grandes. La semana que comienza hoy va a estar cargadita de referencias. Para empezar en la jornada del lunes tenemos esta reunión entre el presidente del gobierno Mariano Rajoy y Barack Obama. Una reunión que seguirá mañana con el encuentro con fondos americanos y en la Cámara de Comercio estadounidense. Un encuentro en el que estará Rajoy y muchos empresarios destacados del panorama nacional de nuestro país. Por lo demás y en cosas importantes de la semana tendremos esos resultados de los bancos americanos que se van a publicar a lo largo de todas las jornadas. Van a publicar sus cuentas JP Morgan o Morgan Stanley entre otras entidades y vamos a ver el impacto que tienen aquí en nuestro mercado. No nos olvidamos de las referencias macroeconómicas que se conocerán y que se seguirán con atención sobre todo en Estados Unidos tras publicarse el viernes un mal informe de empleo. Va a ser una semana intensa dicen los expertos de Link Securities. Vamos a ver el impacto que tienen las bolsas.